Oye Bello, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás ciego o qué? Tú no ves que estoy más bueno que nunca Mírame el perfil, pecho, brazo ¿Qué? Pa' que tú me lo preguntes Oye Bello, ¿qué pasó? ¿Tú estás ciego o qué? ¿Tú no ves que estoy más bueno que nunca? Tengo todo el bolto Y a ti, a tu amiga, me la tengo en cuenta La guía le dice que yo estoy bueno Dice que me quiere aunque yo sea ajeno Ella me dice que yo soy su macho Y que por más su novio ella le importa los cachos ¿Qué le pasa a ella? Como ella va a preguntar eso Que cuando prueban la carne se quieren comer hasta el hueso ¿Por eso? Hey Morena, ven dame un beso Y verás que con mi lengua boje se derrita el queso Siempre con mi perfil limpiecito Quiero bolita en la cara pa' que me puedas un buen besito ¿Rico? Un par de puchos pa'l pesito Dice y triste y listo Llamo el revento bocina Yes Llamo el revento bocina Señor oficial revento bocina Colacele, 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 colacele Barney, Barney, revento bocina Damasta buena Que lo que, que lo que Farin en el mar Y yo termino a proceder Ella es una chica fina que todos los fines Ella se activa Ella paga lo suyo, siempre anda en comitiva Tú la ves riquita, siempre anda apetadita en faldita De la tropa siempre en la mariquita Se activa con un traje Samsung Todos los manes en el danzar quieren darle el don Si maldita canción te saca esta versión Mami, como te lo feo, voy a romperte el pantalón Pum, pum, ponte la pared Pum, 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 ponte la pared Pum, pum, ponte la pared Como tú me loco, lo que yo te voy a proceder Pum, pum, ponte la pared Pum, pum, ponte la pared Pum, pum, ponte la pared Como tú me loco, lo que yo te voy a proceder Tamasta Yo la vi Alpa Studio Plus Yo la tengo Bueno, this is original You are my phone You are my music I am a rock Rockety, packety, packety Rockety, packety, packety Pick up your stuff Rockety, packety, packety Packety, 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 packety Yo la vi Yo la vi Tú eres la que está rodando en el ping por ahí Le mandaste al pollo una foto bien sweet Y el hijo de pum, no le hizo un link Yo la vi Yo la vi Tú eres la que está rodando en WhatsApp por ahí Le mandaste al pollo una foto bien sweet Y el hijo es pum, praise only Tamasta Rompe como Raka Taka Menea como Raka Taka Como una Raka Taka Devolución o el área Báilalo mamita como Raka Taka Sácame la lengua y levanta la pata Devencia, baila como una de menta Báilalo mamita como Raka Taka Sácame la lengua y levanta la pata Raka 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 Taka Taka Ese es el baile que está de moda Súbete en la mesa si no en la bocina Y baila como una maikina Raka Taka Raka Taka Taka Menea duro esa nalga Oye mami Raka Taka 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 Menea duro esa nalga Menea duro esa nalga Menea duro esa nalga